Más un esclavo Vive sus tierras Quiere tu sabia Cuando te tenga Más que tus soles Quiere tu espanto Dale tus penas Para su canto Y los violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre el sovietre Estás parado Te toco el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailaré otra vez En las asas que van a ver Que un buen trago No viene pa' Cuando pega la vida Con tanta sed Pero las rocas Siguen sangrando Y sus derrotas Vos vas pagando Nadie que entienda Ya de tu herida Solo la noche Se hizo tu amiga Y los violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre el sovietre Estás parado Te toco el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Que los santos Te van a ver Que un buen trago no viene pa' cuando pega la vida con tanta sed ¡A mi vez! Báil a arriba, bailarás, bailar otra vez Que los falsos te van a ver Que un buen trago no viene pa' cuando pega la vida con tanta sed ¡Oh! 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 ¡